Por instrucciones de nuestro gobernador y jefe político Argeny Chávez y nuestro alcalde bolivariano humanista Rafael Paredes hoy nos desplegamos en conjunto con servicios públicos a nuestra alcaldía la jornada de saneamiento ambiental de nuestro mercado La Carolina tenían dos años sin la desinfección y sin la fumigación y con este esfuerzo en conjunto que hemos venido desarrollando porque aquí está un pueblo que está ejerciendo sus funciones dentro de la alcaldía para resolver los problemas, los nudos más críticos que tiene nuestra comunidad el llamado es a toda la población, a todos nuestros comerciantes que tienen sus abastos, que tienen sus negocios dentro de lo que es la avenida Cruz Paredes el paseo de los Trujillanos, la calle Camejo de que podamos nosotros mantener estos espacios libres para toda nuestra comunidad esto lo hacemos en el marco de la gran misión también Venezuela Bella para la prevención del COVID nos encontramos aquí un grupo de hombres y mujeres desplegados a primeras horas de la mañana desde temprano en el mercado La Carolina, un populoso mercado haciéndole fumigación, desinfección, en sus adyacencias la recolección de la basura el saneamiento ambiental aquí nos encontramos en el saneamiento, el mejoramiento de las instalaciones del mercado municipal donde tenía dos años que no se le ha dado un cariño a estas instalaciones el llamado es a la conciencia a los locales adyacentes del mercado mantener las áreas limpias, que recorran su basura y nosotros en el transcurso del día pasamos por los puntos recogiendo la basura no tirarlas en las calles los expendedores están contentos que se les hizo esto mañana hacemos un trabajo de limpieza pintura botar la basura para darle una mejor imagen al mercado en este saneamiento en estos momentos en las cercanías del mercado La Carolina de verdad que es un llamado que le hacemos a los comerciantes, la comunidad china árabe, portugués que los desechos sólidos por favor colóquenlos al frente de sus negocios estamos día y noche trabajando desde muy temprano con la gran tarea y responsabilidad de sanear todos los espacios para que todos estemos bien y vivamos en un municipio limpio